Pues es esta capacidad que los seres humanos necesitamos ir aprendiendo. Hay quien finalmente la tiene de manera natural, precisamente para resolver situaciones de carácter emocional. El ser humano antes que otra cosa es alguien que está lleno de emociones buenas y malas, positivas, tóxicas. Y necesitamos ir aprendiendo y volvernos maestros literalmente en el manejo de esas competencias. El impacto de un maestro en la vida de un alumno de verdad es permanente. Hay quien habla del impacto de un maestro cerca de 20 años. Yo me atrevería a decir que el resto de la vida un docente impacta la vida de un alumno. Si este maestro es capaz de inculcar confianza, autoestima, certeza en el alumno, evidentemente va a ser alguien que va a tener mejor resultado simplemente por ese punto de apoyo. Entonces, el maestro debe manejar sus propias competencias, pero evidentemente también tiene que tener como toda una serie de herramientas de bagaje para ayudar y complementar pues la vida del alumno. Mi invitación es, dense cuenta por favor maestros, que ustedes están cincelando a un ser humano. Que no solamente están enseñando una materia química, inglés o matemáticas. Están cincelando el alma, están cincelando a ese ser humano con el que nos vamos a topar en la vida diaria. Es importantísimo que ustedes mismos se sigan preparando, que no se queden en el límite de la información que tuvieron cuando salieron de la escuela. Los retos de la vida, los retos de esta vida, de este mundo, nos impulsan a seguir preparándonos de manera constante. Dense cuenta de la gran trascendencia que tienen en el impacto de la vida de un alumno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!